En el siempre del juego, que te perdone Dios, porque yo ya no puedo. Tu patas en amor, que te sigas llorando, que todos vamos a estar esperando. Tu patas en culpa, porque no valoraste, fue por tu culpa, porque vienes desvaste. que me ibas a mi pie, todo el tiempo a tus pies, que me ibas a poder creer. No es por tu culpa y ya no te dejas, no es por tu culpa y te darás con tu libertad, tu mamás de amor. Y otros brazos que están esperando. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Y es el perro de Dios! ¡¡Se puede! ¡Ya se han ganado bueno! Tu mataste el amor, que no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa, porque no vano alante Fue por tu culpa, porque siempre me lo haces Que me iba a tener, no le llevo a tus pies Que hasta voy a lo ver Fue por tu culpa, porque no vano alante Fue por tu culpa, porque siempre me lo haces Tu mataste el amor, que no vano alante ¡Viva México, señores! ¡El día de hoy! ¡Gracias por ver el video!